...porque de alguna forma él dice que quiere recuperar esos temas que han quedado en el olvido porque además va a ser la última vez que los va a tocar en vivo. Por otra parte acaba de terminar su disco con Team Machine que saldrá aproximadamente a final del verano y el disco que se corresponde con esta gira, es decir Sound Ambition, saldrá también en marzo. A David le han preguntado de todo, él ha estado encantador, simpaticísimo y guapísimo. Le han preguntado por los temas de la Europa del Este, le han preguntado si va a tocar en Rusia lo que él ha dicho que bueno, que de visita y de turista a lo mejor si va, pero lo demás era un poco más arriesgado. Le han preguntado por sus relaciones con Paul McCartney, al que decía que no haya visto. Últimamente le han preguntado también por los Rolling Stones, por sus grupos favoritos y ha dicho que le encantaban Gun and Roses. Pues qué más cosas le han preguntado, qué opinaba de la droga y muchísimos temas más. Buenas tardes a todos. ¡Buenos días! ¡Oh, Dios mío! Usted ha vuelto a grabar sus viejas canciones. ¿Significa eso que piensa retirarse? ¡Oh, sí! ¡Ah, claro! Me retiré en el 73 y ahora estoy trabajando. Hay algunas grabaciones especiales, unas 19 o 20 de viejos temas que no se pueden conseguir desde hace años. La compañía quería reimprimirlas en estado original. Esa es la razón por la que se han reeditado. Como sabéis, además, sigo trabajando con Team Machine. Team Machine es un grupo que yo formé. También estoy trabajando en mis proyectos en solitario para un disco que saldrá el año que viene. ¿Los conciertos serán en estadios o en pabellones más pequeños? Mi idea es hacerlos en sitios cubiertos. Y hasta ahora nos mantenemos en esa idea. Prefiero hacer en un solo lugar más conciertos mejor que hacer menos para más gente en grandes estadios. No creo que mi público saque más partido a mi música cuando canto en grandes estadios. Usted ha encarnado muchos personajes hasta ahora. Ha sido un extraterrestre, Batman, un cantante pop. ¿Qué va a hacer ahora? ¿En qué se va a reencarnar? ¡Wow! ¿Qué es la próxima semana? Por ahora voy a seguir con Team Machine. Me gusta explorar con ellos. Eso es todo lo que sé. Y así es como estoy disfrutando. Así que me quedaré con ellos. ¿Será este su último tour? Este no va a ser mi último tour. Pero me temo que probablemente será la última vez que interprete estas canciones. Creo que estas 25 o 30 canciones que decidamos no las volveré a hacer más. Tengo muchas ganas de seguir trabajando tal como lo estoy haciendo ahora. Y mantenerme siempre activo. No tiene sentido estar siempre haciendo viejas canciones y reflexionando sobre el pasado. ¿Tiene usted planeado venir a España? ¿Y cuándo será? No me sé el itinerario, pero sí. Iré a España. ¿Tiene algún recuerdo especial de su última visita a España? ¿Recuerdos de la última vez que estuve en España? Sí. Es un país muy loco y bastante desorganizado. Pero de una manera que te hace quererlo. Pero de una manera muy endearing. He looked a lot like Che Guevara. Such a humble man. Kept his gun in quiet seclusion. Such a humble man again. In the old school. No, 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 no. No, 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 no. She's hoping to score, and I can't see her letting him go. Walk out of her heart, walk out of her mind. She's so swishy in her satin and tat. In her frock coat and bibbidi-bobbidi hat. Oh God, I could do better than that.